bueno amigos bienvenidos al live del barómetro este martes de live con este barbas por favor presenta con bombo y platillo con quien estamos con el multifacético señor jalapeño es un honor preséntate señor jalapeño ay mira qué difícil hombre presentarlo a ver pues primero que nada muchas gracias señoritos barbones por invitarme aún no sé mucho qué chingados hago aquí pero te juro que vamos a hacer algo chingón en los 50 60 80 90 depende de las diversas que traiga para chingarnos este bueno pues qué les puedo contar de mí güey este pues el señor jalapeño güey soy modelo 85 güey de esos chingones este soy soy un cabrón güey multidisciplinario güey se oye bien mamiles decir eso güey pero es que hago un chingo de cosas güey mi día está partido en muchas cosas güey pero la principal es básicamente pasarla chingón en todo lo que hacemos viejón este los conozco a ustedes de de sus posts de barbería y todo eso porque la verdad uno de yo creo que mi sueño güey más grande y frustrado güey es ser barbero cabrón o sea es un pedo así bien cabrón nunca es tarde pero no 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 ya andamos cada vez más sin chingera para empezar ya tengo el maletín güey ya cuando tienes el maletín ya ya te la crees ok y el y el pinche maletín dice al frente todos me la pelan güey oye güey hay no más para que se remanguen qué onda pues está bien y empezamos y había saludos de rené güey de jordi kush de rené martínez dice saludos a la chicho barbershop pues o sea cayeron muy temprano güey los saludos y eso que todavía no estábamos conectados órale viejón oye fíjate que estoy medio pendejo para la para la tecnología güey se supone que el link lo comparto a mi facebook para que la raza se meta o qué el la transmisión ya está en nuestro facebook ok y de ahí ahí puede entrar la raza y lo puedes compartir güey ah bueno vamos a vamos a hacerle como en la como en el viejo primo vamos a meter a carreados para que esta madre explote güey sí al chile qué trans a ver pero pero continúa ya compraste el maletín mira ya ya compré el maletín güey y ya tengo un chingo de cursos pendientes con barberos güey pero no he tenido chance de ir güey aún así digo la verdad si me fleto güey mi nombre como barbero es bad cortes güey este y creo que refleja bastante lo que hago porque no quedan muy bien pero quedan chidos sabes güey entonces la onda es que se vayan con estilo le digo a toda la gente oye cabrón este déjate cortar el pelo por mí güey si queda muy feo te regalo una gorra güey si queda con madre te llevas una pinche playerona y así es como lecho para practicar viejón la onda es el trueque oye güey no entonces tú me la rifo güey a huevo güey a huevo güey si no de hecho publiqué güey subí un pedo de de que ya se nos está chingando el año no sé si ustedes les pegó o a mí me pegó bien cabrón ver en el en el progreso del año que era el 51 por ciento dije no mames güey tengo 51 el 51 por ciento del año ya se fue y no he hecho nada sí que verga un paréntesis güey a ver este hace ya varios años este conocí muchas cosas del señor jalapeño este en los noche en november simón estuviste participando en varios en varios eventos sí estampando estampando sí güey a huevo güey es que es que básicamente güey pues tenemos como 14 años con el con el taller viejón entonces pues eso nos dedicamos siempre hemos estado más tirados al área del pues del arte no güey porque una de mis trases es la del arte proveerá hemos estado un poquito más metidos en eso apoyando talento no tanto en el lado comercial pero pues ya tenemos un rato de hecho eso era pura pura pinche esos eventos eran nomás pues para ir a asunciar y con torrear así conocer gente güey sí yo 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 ahí te saludé y estuvimos platicando de un proyecto que tenía hace hace un rato este y pues se quedó ahí en la en la en la pluma y en el tintero pero sí recuerdo haber platicado contigo y la verdad me llevé muy buena impresión este de que eres un vato que que si se ve que que le entra un chingo a los proyectos de arte ah bueno menos mal creí que al solvente porque ese día que cuando reamos solía un chingo a solvente sí 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 pero estuvo chido fue o sea creo que que ese chenovember fue fue muy bueno esos años pero pues a ver si digo y es parte de esto de la barbería y es parte de de lo del cortarse el pelo y todo esto y pues sí sí tengo un buen recuerdo tuyo de de órale órale y espero ahorita quede un mejor recuerdo después de cotorrear todo lo que tengamos que cotorrear viejón ya sé pero bueno pues básicamente ese soy yo güey o sea la verdad pues solamente soy un cabrón tengo tengo un siempre termino mis cosas como diciendo siempre libre y en movimiento güey o sea la verdad hago hago lo que tenga que hacer güey la onda es estar navegando libre güey pero estando así moviendo tú no sabes porque si no te estancas y vale madre güey eso es básicamente lo que hacemos güey en tu instagram vimos vimos este la convocatoria que hiciste de todas las preguntas que te podíamos hacer aquí este ah simón güey y estuvo chingón este ahí apunta algunas pero pues barbas por favor si yo yo la verdad ahorita digo pues lamentablemente está de moda güey pero tienes una playera güey con una frase del covid güey o sea y la raza decía bueno de dónde te inspiraste digo a lo mejor suena medio menso decir dónde te inspiraste pero este si tienes una frase güey este pues de la raza que sobrevivió al covid güey o sea y la raza de que cómo se te ocurrió güey ese pedo ah sí güey esa esa pinche pregunta la dijo el cabrón único cabrón que sabe güey la de la historia de la playera es que fíjate la playera del anticoronavirus club güey esa playera güey yo la hice en marzo güey o sea la verdad la saqué en marzo cuando empezó todo el pedo güey pero yo yo empecé ahí güey pero empecé con el texto de la etiqueta de hecho güey siempre he dicho que esa playera güey lo más importante es la etiqueta no tanto el diseño de afuera güey realmente es un texto que hablaba de quédate en casa güey porque lo tenías que hacer y para seguir perteneciendo al club güey el problema güey es que yo no podía güey este sí está bien cabrón yo no podía sacar esa playera güey que te obligaba a quedarte en casa que te obligaba a disfrutar que te obligaba a decir güey en casa vas a estar bien verde vas a estar protegido y vas a pertenecer al anticoronavirus club hasta que el cabrón de tu tío Gatell güey dijera por favor es obligatorio quedar sin casa güey sabes cómo entonces pasaron unas semanas güey de cuarentena y hasta que el vato dijo güey ya es momento ese día güey lancé la playera güey y la lancé güey en el mejor momento güey porque nos sirvió güey para meter flujo al estudio que había estado así como medio medio débil sabes güey entonces era así como que mi esposa me decía oye pero por qué no la sacas si está bien chida la playera y le decía no güey es que no puedo hasta que Gatell no diga que forzosamente te tienes que caer en la casa porque si el vato no lo dice no va a tener tanto ponche la etiqueta dice a ti que te valga madre la pinche etiqueta el diseño de afuera está con madre pues no güey me esperé me esperé me esperé dije no me chingue su madre a ver qué pasa güey hasta que fue pum güey y la reventamos güey gracias a Dios hemos reventado por todos lados la pinche playerita güey y la gente se la pone con gusto viejo o sea dice a huevo güey la tengo y hasta creo que han de pensar todos los pelados y hasta yo pienso que es mágica la chingadera güey porque dices tú de que güey a huevo soy del anticoronavirus clap oye oye ¿tienes algún top 3 de tus mejores playeras güey? un top 3 de mis playeras sí güey sí tengo güey sí tengo este mi top 3 de mis playeras serían como que los mis ideales güey por ejemplo la de San Google güey sería una de mis de mi top así güey de hecho güey lo usas mucho ¿no? para decir de que pues todo primero lo que ya Google o sea es digamos que parte de de tus consultas güey sí 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 o sea de de hecho ajá todavía estoy sí es que de hecho yo empecé güey a los 18 hace 17 años güey con Google güey o sea yo empecé con San Google en un kiosco güey cibernético desde en ese momento se llamaba Fomerrey 22 güey hoy le llaman San Pedro 400 porque estaba como que muy fue el nombre güey pero ahí teníamos ajá pero ahí teníamos kioscos cibernéticos que te rentaban una hora güey yo me hice compadre del vato y ahí aprendí básicamente a diseñar güey entonces yo por eso le tengo mucho respeto a Google aunque ahorita es como Skynet un pedo así güey pero pero güey pues para mí San Google es San Google a mí me hizo San Google sabes güey no tengo no tengo unos pinches estudios que me representen güey salvo todas las estupideces que he hecho en mi vida güey pero pues es lo que nos lleva hasta hoy ¿no güey? claro pero por ejemplo San Google es una güey otra güey bien cabrona de mis favoritas es Don Vergas güey o sea Don Vergas güey es una pinche playerona güey porque para empezar güey no cualquiera se la pone güey no cualquiera no cualquiera se la pone güey conozco a toda la gente güey que tiene una playera de Don Vergas güey o sea los conozco güey no son tantos güey y los conozco y conozco su vida y sé que realmente son güey o sea sé que realmente se la creen güey no sé si me explique güey entonces pero pero la verdad es una cuestión de actitud güey o sea esa pinche playera te la pones y a huevo te tienes que sentir así güey lo más chingón es que fíjate hay una historia de un pelado güey que andaba en una cantina de esas que nos gusta ir güey de esas donde llegas y hay de todo tipo de gente güey total mi compadre se sentó en una mesita no güey y nomás iba solo el pelado güey y luego llegó y le dice el mesero oiga viejo aquí le mandan y dice el pelado ah chinga oiga no viejo pero yo voy llegando aquí no conozco a nadie dice no viejo es que aquí le mandan ah no pues no dígale que no la quiero un pinche cervecita total le mandan pero una pinche botellota güey dice pregúntale que quiere tomar el güey pero que quiere tomar es que dice un señor no pues dice bueno dice que escoja una porque necesita tomarse una algo con él pues le mandó un pinche un pinche botellón y un chingo de cosas y le mandó hasta una mujer para que se sentara y con él güey y mi compadre dice no chingada María me tengo que ir ya cuando se iba mi compadre viene asustado y llega el pelado y le dice oye güey tú eres compa del jalapeño ¿no? dice sí güey porque dice güey tiene la misma playera que yo güey somos don vergas güey ven te echa de un pinche el pedo no me conoce pero no hay pedo vamos a agarrar el pelado toda la pinche noche oye güey la pinche playera güey si me explico fue un pedo así mi compadre ya valiverga y el otro güey era porque los dos eran iguales cabrón una pinche playera rompe así se hizo un desmadre en ese valecito y si mi compadre me ha llegado hasta el otro día a la pinche casa güey pero esa esa pinche playerona y así tengo un chingo de historias güey los don vergas se conocen ahí les voy a mandar una también chingón chingón ¿tu tercera güey? híjole mi tercera güey sería ay sí sería depende mi ánimo güey pero por ejemplo güey ahorita ahorita acabo de hacer como mi top tres güey que es la de tragones güey realmente me acabo de me acabo ya de nombrar tragón güey o sea si le meto una chinga a la traga no no o sea no como quisiera güey me trato de encontrar pero realmente soy tragón güey esa pinche playera también fue otra playera que gracias a Dios güey la gente agarró mucho güey ¿sabes? o sea que dijo no mames si soy tragón güey la quiero güey y pero familias enteras güey los estamos hablando de que me pedían ocho güey o sea un pedo así de que güey órale güey y pura CXL ah no güey 3XL carna andamos andamos en esas ondas güey pero si ese sería mi top 3 ahorita ¿qué pedo? ya dice Nordic Odin saludos a la señorita Silva Alegría bueno que hizo alburear güey dice Gabo Marín saludos a los famosísimos Simón Jalapeño Simón Maestraso eh Charly Garibay Tosco y dice Jonathan Romo y esa playera pesa no cualquiera la usa ah sí la de Don Vergas güey te digo güey pues todos esos pelados son puro acarriado güey oye a ver vamos a hacer un pasito para atrás a ver platícanos pues desde que empezaste la serigrafía y cómo ha ido mutando a todas las las cuestiones que has estado haciendo durante pues este tiempo de serigrafía fíjate güey precisamente eso me preguntaba un ruco güey y yo le decía que que básicamente mi taller es un taller muy humilde güey porque realmente hacemos mucho con lo poco que tenemos güey pero es que tenemos esa escuela güey de de una esa old school güey sabes güey o sea realmente somos medio ingenieros si ocupamos transformar el pulpo lo transformamos güey realmente revelamos con el sol güey porque porque ese es un pedo de mi taller que yo enseño mucho a mis alumnos güey porque a toda la gente que viene a economía a tomar serigrafía güey siempre les digo que la serigrafía es un proceso un método de impresión muy muy como te digo güey muy humilde güey que lo puedes hacer en un espacio muy pequeño güey y sabiendo el proceso güey con cualquier cosa lo haces por ejemplo hay máquinas de revelado para hacer tus mallas y cuesta no sé 60 mil pesos güey güey el sol güey de las 11 de la mañana a las 4 de la tarde hace la misma función y todavía es gratis güey o sea entonces yo les enseño ese pedo es cuando vienen dicen no mames güey con todo lo que aprendí güey yo puedo empezar ya mi taller güey desde mi casa a huevo o sea sin problemas güey entonces básicamente mi taller siente estando así pero la verdad es porque siempre hemos estado metidos un poquito más al arte viejo si mi taller fuera completamente comercial güey este pues si tendríamos que tener como que toda la tecnología entonces básicamente en 14 años güey 3, 12 años no ha cambiado viejo o sea es un taller chiquito güey después viene ya nomás que pasa esta chingadera vienen güey a echarnos una carnita y así para que vean la lo pequeño que está güey y los pinches chingones que hacemos viejo oye Jalapaño yo te tengo que confesar a ver yo tomé un curso de serigrafía o sea la verdad no recuerdo mucho o sea y el revelado de las de las mayas es un pedo güey y yo sí la verdad o sea para mí es un respeto güey el que usa la serigrafía porque la verdad no cualquiera lo hace y no cualquiera o sea y no cualquier playera queda bien güey o sea de hecho o sea yo creo que es es un método güey que deja las playeras muy duraderas güey o sea sí a ver qué verdad o sea material güey la serigrafía güey la serigrafía es mamona o sea la verdad güey o sea la serigrafía es mamona cuando no tienes la tecnología güey dependes de que dependes del clima de que esté lloviendo de que haga frío güey dependes de calcular la temperatura de torno que no esté fallando güey dependes de lo que no estés tan cansado tú para poder estampar con la misma presión güey o sea es mamona güey pero güey pero la verdad yo tengo un proceso güey que realmente nunca falla güey a mis impresores los que van entrando siempre güey ellos pueden tener su método güey al final terminan usando mi proceso porque realmente no falla o sea mi proceso hay una falla y sabes en qué la fallaste pinche proceso gringo güey entonces güey te puedo enseñar en dos en un día vienes güey y en un día puedes llevarte una playera estampada por ti súper rápido güey no tengo la verdad o sea tengo gente que lo puede avalar pero sí a ver dime antes de que Jerry se aviente una de sus preguntas picantes oye dice Fabio Antonio acaba de invocar la playera del tigre para las caguamas Charlie Garibay quien no se ha tomado una caguama en el país mi compadre del tigre mi compadre el Charlie Garibay ese pelado es vecino mío güey y a él le tocó güey emborracharse conmigo güey hace 17 años cabrón o sea él es parte él sí creo que es de las pocas personas güey que conocieron la cabaña que teníamos afuera allá en la colonia güey que llegaba al taller a emborracharse cuando teníamos un mini pulpo güey pero ese pelado o sea pero pues básicamente no estamos tan distintos la verdad güey o sea lo único es que pues le trabajamos a más personas que en ese momento güey pero pues ya tenemos un rato a ver oye el Charlie dice quien no se ha tomado una caguama en el taller del jalapeño desde que inició en su cuarto allá en la colonia y güey David Hurtado David Hurtado dice saludos al tocayo jalapeño y al yerruca mi compadre David Hurtado Don Branding Don Branding es de los perros es de los perros para el branding muy cabrón muy cabrón un saludo a mi compadre y a su agencia que tanto respeto me gusta mucho el trabajo sí oye y pues pues digo hay disculpen que me ve así pero es que la verdad viejo tuve un pinche día muy largo entonces yo si soy de de llegar de la pinche calle tirarme a un baño y sentarme en la mesadora a tomar güey entonces mejor metí en la pinche mesadora a la oficina güey ahí sí ahí sí dicen hombre que mi chica la peño pero ahorita trato de controlarme viejo a ver dígame oye sabemos que pues te has jodeado con con mucha banda pues artista aquí en en Monterrey y en varias partes este en cuestión de 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 que estén acercados a hacer trabajos algunos no te ha latido o dices por ahí no o o o hombre carnal soy el rey para decir no no lo puedo imprimir güey no pues por ahí no güey no de de hecho de hecho mi pinche taller se llamaba al principio la coquetería güey y era de que solo imprimía trabajos coquetos güey o sea me valía madre estaba muy pendejo la verdad me valía madre si tu trabajo me iba a dar miles güey si a mí no me gustaba decía nada güey no lo puedo hacer güey no no lo hago y no los hacía güey y creo que todavía hay mucha gente que dice yo nunca trabajo jalapeño pinche jalapeño nunca nunca quiso un trabajo mío güey la verdad nos dábamos el pinche taco como si fuéramos ricos eso pinche madre la verdad muy muy solicitado güey dice Boa Díaz saludos a mi compadre jalapeño Edgar Medina saludos a jalapeños desde Mazatlán ya sabe el bro aquí los pernas que vamos y aquí es que este año iba a estar muy bueno güey iba a ir a iba a ir a cobrar todas las pinches balas en muchos municipios güey de Cotorroy no fíjate que estoy encerrado en el pinche cuarto de tres por tres güey el otro año me aventaría un tour güey al Chile pero que pedo a ver que más que más traes ahí más de preguntas güey a ver si vieron todas las que se aventaron ahí en la raza oye güey hasta yo me sorprendí deja tú güey yo estoy muy pendejo para la pinche cámara este ya ya ando aprendiéndole güey oye ayer estuve conteste y conteste güey hasta dice mi esposa oye que chingas tienes dije oye pues es que le ando aprendiendo una vez mañana para no verme tan puñetas en el live te viste muy profesional güey de hecho dije que pedo nos va a apantallar aquí no 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 ahí andamos espérate un año para que vean de qué pinche lado me rosa la truza espérate un año para que vean pinche iluminación mamalona que voy a tener güey a ver pero bueno díganme que me calle el hocico discúlpeme soy una pinche metralleta de palabras güey así soy en vivo güey ahí dime espérate tengo que preguntar esto y me callo no 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 mira aquí pues es una plática de compas y pues digo todo está fluyendo muy bien una de las cosas que pues vimos en tu Instagram es como ese balance que tienes entre tu vida personal la serigrafía las caguamas todo esto como que creo yo que eres un vivo ejemplo de hacer las cosas que te gustan que te apasionan y y a lo que voy es realmente o sea y ahorita que estás diciendo que has negado algunos este digamos proyectos como balanceas ese pedo de que pues si es un digo a veces son me imagino que hay pedidos que te dicen oye sabes que este necesito tanto si la madre o sea realmente o sea como te ves disfrutas tanto este pedo que que a veces se te va el pedo y haces de más a ver me dijiste un chingo de preguntas wey bueno a lo que voy oye wey espérame sabes que ya se le ocurrió una playera wey ya se le ocurrió no 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 wey no tengo un problema wey esta madre dice que tengo el 1% wey ya la cagué este esperamos un momento a ver déjenme busco el pinche cargador espérame ahí estamos de nuevo pero ahí se escucha o no se escucha si se escucha ah lo voy a dejar al final entonces al final vamos a decir el ganador de una rifa pero continuemos ahora si ahí estas wey ya bueno a lo que voy a veces te ha moviado el trabajo el audio creo que ya se escucha ahí nos escuchamos vatos si te escuchamos ¿tú nos escuchas? a ver yo no yo no los escucho a ver espérenme viejones déjenme los audífonos wey ándale ahí está viejones ya ahí estamos ya nos escuchas no pues es que chinga tengo que tengo de estas madres todavía que tienen un pinche alambre wey entonces o le pongo esto o le pongo el pinche cargador pues si así nos lo aventamos va no a lo que voy es que digo tienes un chingo de trabajo te ha agobiado alguna vez tanto trabajo ok si wey me agobiaba antes wey antes si wey de hecho le platicaba un vato ayer un pelado me aventó un inbox wey donde me decía el vato como chingados jalapeño le haces wey o como cuál es tu tu modo de trabajar wey para poder tener tantos proyectos wey aparte de tener tiempo de emborracharte wey tener tiempo de comer en tu casa wey tener tiempo de tu familia y aparte el domingo y sábado agarré el pedo le dije wey al chile te voy a decir lo que le digo te voy a decir lo que yo he aprendido wey es que el pinche pedo de la gente wey y mi hijo wey es que no respetamos el tiempo wey si me explico o sea la gente no tiene horarios viejón yo la verdad tengo horarios toda la pinche semana pues yo siempre les digo y es un peor que la gente no mames yo tengo un chingo de horarios wey o sea yo tengo horarios de la mañana para almorzar tengo horarios para ir al mandado wey tengo horarios con la que me voy a juntar con otros de mis socios wey tengo horarios en el cual voy a agarrar inspiración wey tengo horarios en el cual tengo que imprimir esto tengo o sea yo tengo horarios para todo viejón entonces cuando yo hago mi horario los domingos wey básicamente meto toda mi semana viejón entonces tengo el tiempo siempre me doy una hora para almorzar wey una hora para comer wey una hora para cenar todo ese tipo de cosas wey ahí es donde digo ah no mames me mamé de trabajo no 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 a ver oye wey cambiamos sí bueno déjame esto aquí que voy a hacer esto todo es en base al horario wey y por qué chingados no me aturdo wey de trabajo bien fácil wey porque trabajo siete horas diarias wey y se chingó wey o sea siete horas efectivas wey no siete horas de estar en facebook de estar en ins o sea no wey ahorita porque un pelado que me ayuda y que me está ayudando a llevar como que wey hay que hacer esto jalapeño porque necesitas hacer esto wey para que la gente conozca lo que tú tienes que decir wey entonces tengo que hacer más cosas pero básicamente wey mi día por ejemplo yo con mi gente que trabaja conmigo wey todos escogen su horario wey o sea tú ven a trabajar si tú eres conmigo tú dime a qué horas puedes wey el mejor horario y el que y es de ocho de la mañana a tres de la tarde wey y se chingó que chingón wey por qué wey te voy a decir porque a mí me gusta comer wey bien y tirar barra una o sea comer y decir a huevo wey voy a tirar barra wey a mí me gusta carnal por ejemplo a mí no me gusta trabajar los lunes wey si me explico entonces mi gente puede trabajar o no trabajar no me interesa no se trabaja wey pero yo el sábado trabajo todo el día wey es un pedo es un pedo así que yo he aprendido a mediar wey a putazos la verdad y no nada más yo wey gracias a dios tengo una gerente wey que la quieren mucho y es la que contesta todo el pedo wey pero por ejemplo ella sí lleva un horario un poquito distinto wey pero ella también es wey se aprendió a educar a la raza no sé si me explique es que uno tiene que amarrárselos y decir eh wey después de las 4 no contesto el trabajo wey se chingo a las 4 si quieren háblame vamos a una cantinita vamos a comer echamos unas cabamas o vamos a platicar de un proyecto nuevo pero no cosas así wey más relajados 3 años carnal tardó 3 años este año es cuando lo he como madurado por el hecho también que el pinche COVID yo siempre he dicho wey la gente odia el COVID wey yo lamentablemente wey hasta hoy porque no me ha dado wey gracias a Dios digo que lo amo wey porque a mi me hizo wey realmente estabilizar horarios carnal o sea rutinas wey ver distinto mi negocio wey por ejemplo si no fuera por el pinche COVID culero wey yo no tendría tantos diseños de playeras ahorita ni estaría realmente desarrollando mi marca ni estaría desarrollando otros dos proyectos que tengo wey todos en base a merch wey si no hubiera llegado esa madre wey porque porque pues teníamos nuestros clientes mensuales ya de 5 años viejo no sabes entonces a mi en lo personal pues nos fue chido todavía ojo mucha gente cuando yo digo es que me va chido y la chingada siempre meten el pinche pedo del dinero wey o sea como que a la gente el dinero es sinónimo de éxito wey para mí no wey o sea para mí realmente es poder ganar lo que necesito wey hasta las 3 de la tarde viejo ese es mi éxito wey o sea estar en la noche por ejemplo ahorita tener ya no tengo nada que hacer wey poder llegar a emborracharme wey o sea es lo mío wey el éxito para todas las personas es distinto me dice un pelado oye wey ¿no te gustaría hacer un chingo dinero? pues depende para qué wey o sea a todo mundo le gustaría pero una vez lo intenté y eran muy la verdad es muy no hay tanta libertad viejo tienes que trabajar mucho hacer el dinero y luego tener libertad y no qué tal si en esos pinches 10 años haciendo el dinero me iba para arriba con el creador oye wey pues ni disfrute ni madre mejor y le vamos echando poquito a poquito es una filosofía la verdad mía eso me dijo un pelado es que tú tienes una filosofía de viaja la fe le dije pues no sé si llame así yo nomás soy así porque a mí me va bien wey no sé si más o menos conteste tu pregunta viejón sí no 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 y la verdad o sea es una gran lección de vida tener horarios y tener este bien tus prioridades bien bien puestas en lo que se debe hacer cada día sí básicamente es eso viejón básicamente es eso es difícil viejón es difícil porque tienes que quitarte cosas y la chingada pero pues si no como avanza o si no como haces lo que quieres wey claro y realmente yo soy alguien que siempre he dicho a la gente a ver wey deja que pienses que estés loco wey haz lo que se te dé tu re chingada gana wey o sea si no a qué chingos viniste oye wey este también aquí revisando el chat creo que ha sido ejemplo y motivación para mucha raza porque por ejemplo dice Ricardo Redondo el pinche jalapeño fue parte de mi motivación para iniciar mi taller de serigrafía hace cinco años dice Elías Ojeda su estética en cada diseño es increíble dice Gabo Marín por ese jalapeño dejé el mundo Godín y andamos triunfando por la vida vendiendo los mejores pollos en Santa Catarina oye sí ese pelado fue mi mano derecha un tiempo el pelado pero pues tenía que volar la verdad así es es esto viejo pero pero digo wey que bueno digo a buen árbol se riman pinche árbol bien correteado wey pero pues la verdad wey nunca hemos hecho nada que no queramos viejo ahí está la la diferencia con mucha gente wey fíjate ahorita me llegó un mensaje wey que al chile yo soy un pelado en muchas palabras y no le puse contestarle al morro wey me lo acaba de enviar un morro wey y el morro dice jalapeño al chile eres mi ídolo wey ese pedo es una frase muy o sea eso ese pedo es una responsabilidad wey te iba a decir spiderman ¿eh? o sea si wey iba a decir eso es una pinche responsabilidad tan grande wey que que yo no básicamente yo no estoy buscando viejo ¿sabe? o sea y y y y está chido viejo pero por ejemplo dice el vato acabo wey de decidir acabo de comprar todas las cosas para poner mi taller y mi negocio de playera wey quiero un día hacer como tú eres viejo y yo fuck it entonces está loco no wey está loco que realmente y no es algo de lo que me sienta pagado ni ese pedo me siento temeroso wey ¿sabes? como o sea a lo mejor la gente pues si no me con madre no ni madre wey o sea no por ejemplo yo siempre he dicho a la gente oye wey ¿cuál es el pinche para querer ser influencer? o sea a ver ¿para qué chingas quieres que te mamen? o sea ¿por qué querer tener esa pinche responsabilidad tan grande? eso pensaba yo wey yo lo sigo pensando pero me dice otro pelado wey perdón que diga muchos pelados pero la verdad wey platido con mucha gente gracias a Dios wey o sea muchas de mis influencias wey están en los cabrones que conozco wey y pues bendito Dios yo hago muchos amigos en todos lados wey pero me dice un vato es que sabe ¿por qué viejo tiene usted que ser influencer? le digo ¿para qué chingados? para que lo que usted hace como lo hace para que su pinche mensaje pueda llegar y romper copos a mucha pinche gente que el sistema ha hecho que siga sus pinches reglas viejo a lo mejor usted con todo lo que dice le rompe el coco a alguien y ese alguien va a ser una persona distinta después de escucharlo y yo órale pues no había pensado en eso pero pues bueno y dije yo ahorita eso me cayó el 20 pero ahorita o sea me cae que en el 20 hace a las 6 y media llevo el pinche mensaje a ver qué chingados le contesto oye y pues me imagino que de los cursos han salido un chingo de banda pues que se inspira con con tus enseñanzas wey ¿no? sí 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 han salido varias bandas wey hay buenos talleres que salieron ahí de mi taller wey yo la verdad en esos pedos no soy nada envidioso viejo o sea yo la verdad siempre he pensado que para todos sale el sol wey o sea todos los cabrones pueden vender wey y puede haber mil talleres wey la onda es como lo mantengas y que siempre mantenga la misma caliente yo siempre ayudo a todos a los que a los que quieran la verdad viejo fíjese hay raza que que todas sus talleres conmigo y les digo a ver de hoy en adelante usted diga que tiene un pinche taller usted que le valga madre que no tiene nada en su casa usted diga que tiene un taller y que es un chingón agarra el jale me dice cuánto lo va a vender yo le ayudo y se viene al taller a hacerlo en cinco o seis pinches jales ya va a tener su taller y fierro le da y así así es de que otra pinche manera puedo apoyarlos yo ya si los pelados no venden ah pues ya se espera otra historia pero básicamente yo siempre trato de apoyar a los nuevos talentos que más que más podemos hacer si ya tenemos pinches 14 años aquí de rol pues que chingón digo la verdad hay gente a veces en el medio artístico que es como medio medio reservado o que no comparte el conocimiento y pues que chingón que tú si eres parte como esa filosofía de ayudar a la banda wey de que te sirve el pinche conocimiento si no lo compartes wey a ver para que chingón te lo quieres llevar al pozo wey en el infierno no vas a hacer mucho wey se supone que allá vas a andar bailando y arriba vas a estar rezando entonces para que chingón te lo llevas esa es la verdad viejón pero si la verdad yo conozco muchos que hasta dan pinche talleres de serigrafía de principiante y la chingada y digo yo oye wey no mames pues si lo puedes diseñar todo en seis clases pero cada quien hace de su pinche vida como la quiera llevar yo la verdad soy un pelado transparente viejón o sea me va haciendo así porque que huevo imagínese andar inventando un cabrón no hombre mejor aquí desde San Antonio Texas dice da vosotros saludos unas y dice Iván es que transmites tu buena vibra saludos máster jalapeño a mi compadre iba así wey ah ya sé quién es el otro pelado wey mi compadre da vosotros y ese es un pelado que compró casi todas con todas mis playeronas del vato cada que ven acá llegaba a mi taller siempre la toqué era uno distinto wey pinche pelado nómada que soy wey pero pues es parte del show wey ya en un momento nos podríamos acomodar y decir no me estoy con madre este si el otro pelado no wey es que si conozco mucho wey gracias a dios gracias a dios la verdad wey también acá llegaron un saludo desde Montreal wey dice Luis Petranco jalapeño larga vida cumbia caguama y risa filosofía de vida abrazote desde Montreal viejón es un videógrafo chingón viejón que él tiene también la idea del arte proveerá viejón no sé si el pelado le ha pegado un chingo hasta ahorita que acaba de grabar su primer serie web ya como director el vato wey en otro pinche país wey en otro pinche idioma wey y el pelado es de aquí wey orgullosamente porque básicamente es lo que le va a la gente a ver viejón lo que usted haga es su arte viejón ah ahí le va porque yo siempre he dicho una frase que dice el arte proveerá wey esta la tengo bien 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 marcada y ahora la veo como mi playera básicamente es una ideología mía wey porque pues siempre hemos hecho nuestro arte wey pero ahí va la gente wey siempre ve por arte como que es hizo arte la pinche pintura y la escultura y y y la y y la danza y la chingada wey no es cierto wey un artista wey es cualquier persona que hace algo bien o sea cualquier cosa que haga una persona y lo haga bien eso es arte viejón y no lo digo yo wey lo dice el pinche wikipedia o sea no soy mentiroso en ese pedo no google el arte proveerá es es un pedo de wey lo que tú hagas wey haciéndolo bien y que realmente te guste te va a proveer wey todo wey el único pedo es que tienes que ser pinche paciente viejo es el pinche pedo de los negocios la pinche paciencia perseverancia wey eso importa más wey que los pinches huevos de lanzarte al precipicio wey porque te puedes lanzar wey pero si no tienes la pinche paciencia esperar a que dé wey no va a valer madre viejo la verdad pero esa frase y ese pelado el buen representante mi compadre petranco de ese pedo del arte proveerá viejo sí pues es que estamos viviendo en una época de inmediatez y que quieren todo súper rápido y pues a veces pues tienes que esperarte a que las cosas vas a trabajar y esmerarte para que las cosas salgan oye este nada más digo como quedan más minutos todavía podemos hacer algunas preguntas y yo creo señor Jalapeño que igual te das una vuelta por los comentarios para que igual personalmente le respondas a varios para igual ya no mencionar todos pero también comentó Fabio Antonio Ángel García bueno hay muchos pues mira mi compadre Fabio es otro pelado que también hay de todos los chingazos que pongo yo al vato no le llegó y el vato ya tiene su negocio también viejo no si soy un pinche alacrán a veces si pico oye y dinos donde te pueden encontrar o sea donde está tu taller donde pueden encontrar en redes sociales como pueden saber de ti a ver en redes sociales wey acabo de separar bueno no ya hace como tres años separé la chingada el chingado taller wey mi taller se llama la liga serigráfica wey ahí vamos ahí va va a estar ya toda la conexión de todos los trabajos que hacemos gracias a Dios y al diablo hacemos un chingazo para mucha gente wey nunca hemos publicado trabajos de nosotros wey no sé por qué wey pero pues seguimos comiendo de eso wey pero ya vamos a poner todo lo que hacemos en la liga en liga serigráfica en el instagram wey y en mi en mi instagram personal que es SR Jalapeno wey pues ahí pueden ver todas las las chingaderas que hacemos wey y lo que comemos y todo lo que andamos haciendo este básicamente SR Jalapeno es todo wey si todo marcha bien wey yo creo que en unos 15 días wey ya vamos a lanzar ya la la tienda online de nosotros ya con un portafolio de lo que hemos hecho en los 12 14 años que tenemos wey todos los clientes haz de cuenta que ya vamos a ponernos prepotentes wey a que se ve la pinche prepotencia a la verga este y por ejemplo esta gorra wey ahorita le dije a mi compadre wey espérame que acaba de llegar un cabrón wey esta me la acaban de traer wey ya trae abajo el todo se puede viejón y me trajo esta wey y me trajo esta de chingón wey porque ya son los prototipos para la tienda y fíjate que loco wey porque el vato quedó la semana pasada entreérmelas este y ahorita a las 8 llegó wey le digo a mi compadre wey espérame wey dame 5 minutos porque voy a a decirle a un cabrón que qué pedo wey pero pues ahí vamos a andar estrenando ya más cosas viejones esperemos seguir con fuerza para seguir agarrando conceptos wey diseñando buena merch que a la gente realmente la sienta wey porque la mayoría de mis playeras wey no son playeras del montón wey o sea no es una playera que se hace con el trip de vender wey escondido está el vender sí wey pero básicamente todas mis playeras van a levantar cierta actitud de las personas que la usan viejón este y esperemos Dios nos mande más conceptos que podamos desarrollar wey que a la gente le siga gustando y pues ahora sí básicamente poder llevar la filosofía que de vida que nos ha llevado hasta aquí wey a no tener todavía nada wey pero a pasarla bien y que otra gente la agarre como suya viejón ¿sabe? A huevo y de hecho de hecho pues en la entrevista escuchamos que también es una cuestión de actitud porque pues Don Vergas este no pues no no nada más te pones la playera sino lo eres entonces como como cada playera te dice y y y lo tienes que sentir ¿no? Hasta hasta la de tragones hasta la de tragones te la pones y comes más te identificas con algunas o sea no puedes ser todas wey o no sé a lo mejor sí viejo una vez ocupaba un pinche préstamo de un banco y diseñó una pinche playera para ir al pinche préstamo porque yo no tengo historial crediticio y a la pinche playera le puse el oro emprendedor pero si tú lees la pinche playera menos que te acerques conmigo estemos hablando así cerquitas aquí en esta chingadera dicen emprendedor pinche gerente se cagó de risa viejo ahí rompimos la pinche el hielo y nos fue bien y no nomás a mí esa pinche playera le funcionó a otros pelados wey y dicen emprendedor wey y es como que no mames a huevo si viejo porque cree que vengo al pinche banco pues para endeudarme para a ver cómo me va entonces básicamente todas mis básicamente mis playeras las hago yo para mí y porque ocupo eso en mi wey y luego ahora sí las suelto para ver quién quiere que don verga si viejón que que más trae ahí en el moral viejo pues estamos a punto de terminar el live por cuestiones de del zoom que nos nos da nos da un poco tiempo pero pues si quieres darnos un un último un último mensaje a la gente la verdad todo todo es toda esta entrevista ha sido súper motivacional este y hemos aprendido un chingo de cosas si quieres dar un un último un último mensaje tengo nomás tres 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 puntitos que me gustaría que la gente tome quizás como suyos wey el primero que lo acabo de aprender después de muchos chingazos wey es el que no tenga miedo y colabore ahorita en estos momentos wey cuatro cabezas dos cabezas seis patas y la chingada van a hacer que avance más rápido el proyecto que uno solo por las circunstancias del pinche mundo o sea quítese la idea que usted es más verga y que el otro es menos verga no 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 en colabore todo sea lo mismo inténtelo a ver cómo los pinches resultados se van a dar en lo doble o triple de tiempo mucho más rápido esa es la primera la colaboración creo que hoy es parte fundamental wey la segunda sería wey podría decir que no tenga miedo wey pero básicamente el miedo lo utilizamos todo como energía para poder ponernos pilas wey y a mí me interesa me interesa mucho que la gente no le afloje viejo o sea no le afloje o sea es pégale usted pégale agüita no sé si se agüita vuélvale a dar pero no le afloje o sea estamos en tiene que estar en movimiento siempre ese y el tercero viejo este pues básicamente es lo que hacemos nosotros o sea agradecer a dios lo mucho que tenemos y agradecer al diablo lo mucho que nos cuida y pues wey que más que eso son los tres cosas que iría la gente con eso no hombre y el cuarto pero es algo muy estúpulo decir disfrute todo o sea disfrute todo yo siempre le digo a la gente acuérdese la pinche palabra mágica se llama adaptación adaptación es ser feliz con lo que tiene hasta que vaya a llegar a lo que quiere ¿sabe cómo? entonces básicamente serían esas cosas viejonipos que chingón muchas gracias a los dos barbones que me invitaron espero un día mis pinches gordas manos me permitan darles una chinga este e inexpertas e inexpertas pero bueno este pues ya yo creo que por mi parte será todo no ustedes tengan ya algo que agregar les mando un abrazo muy fuerte yo si me quedé con la cosa la neta wey esperemos que pase esto wey podamos salir tranquilamente y a mi se me interesa la experiencia de unas chéves en el taller wey en las mecedoras viejon y aparte en la banqueta wey me vale madre no hombre en las mecedoras aparte porque le voy a tomar una foto bien bonita para el refri a toda la raza que viene a tomar se acaba conmigo las tomo una foto en mi mecedora wey ahí nomás para cuando yo me muera todos las pongan en su pinche esa me la tomé con calapé en el 2020 pero bueno a huevo tenemos que juntarnos ya cuando cuando acabe esto y la neta tienes una pinche vibra y una energía muy cabrona wey gracias gracias por darnos este espacio este y pues nada pues seguimos aquí yo también estoy pisteando entonces saludito este y gracias por este espacio ahí estamos viejón ahí estamos y lo que ocupa ya sabe que andamos a la orden siempre libres y en movimiento y mientras estemos aquí en este pinche mundo feo pues vamos a seguirle a huevo ahí estamos bueno raza pues le agradecemos al señor jalapeño yo creo que este live fue diferente aprendimos motivacional ahora estuvo con madre este y bueno para que lo siguen en sus redes sociales en instagram está como señor jalapeño y bueno nosotros estamos en el barbómetro este bueno continuamos aquí este ahí generando contenido y pues muchas gracias a los que se conectaron nos vemos algo que dicen todos los que hacen video compartan 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 y dale like ahí estamos ya está gracias maestraso hablamos chau